Otro segmento más de la calle pa'l micrófono directamente de Crow Studio, un granado espacial que tiene 60 departamentos por usted grabar su Posca, su programa, su freestyle, el DJ que lo aprende hoy lo hace Fiturín, directamente de Isabelita Siri sin freno, el de los Azabaches. Azacheva, Azachevachero, no hay que hablar con gente, sonido suave que bolero, el Isabelita el momento, ustedes lo capearon, oigan como que dice, ay, ay, tenemos el dough, ustedes capearon pero fue pepa, yo lo traje sin azúcar, de leche, manteca, rap, pa' delincuente no cabezas huecas, pa' llegar me tiene que haber cogido un poquito de yeka, yo, ustedes son duros pero de boca, vine a darte como lo teca, lo que te toca, moca que estoy roca, purina como la toca, tengo un flow que choca y la marca de mi canto de Toyota, que tú eres tigre, de cómo va a ser, de mi velorio tú no te vas a beber café, camellón en el desierto se te ve que tiene sed, manga un cuero pa' que te va a ser del Ortega y Gasset, porque yo capeo, no divadeo, mondo rapeo, doy pilas de deo, así que vamos al truqueo, yo siempre mareo, que yo rompo todos los instrumentalis sin truqueo, chichi, chichi, dice chichi, chichi, ¡ay! 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 ¡Qué! Ey, 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 ey Marí me payo, llevar, equipo, ey, oye lo que hay sonido suave que bolero, oye lo que vamo' a hacer y pound me la, quiero que buat dégrane de nuevo ok ok mata lo ok De cotorra el caco, pana, no tengo enchufao, tengo hermanito que por tres papeletas gente han quitao Tigre en el penal que pilas de gente han quitao Y este loco que por culpa de la music la ha quitao Déjame decirte, ya mangué mi cachafú Por si tú vienes, dí que guau que tú peleas con fútbol Estás mal acostumbrado oyendo raperos kikú De una merebo kikorcha como el tipo de los cú Este loco que vino tostado de cuna No tengo herencia de mami, la música es mi fortuna Me estaba robando la tristeza y la agonía Porque había días que no había ni pa' la comida Pilas de gente comentando por ahí Firman el flaquito que no se desmontaba los nais Demasiado cotorra mi cerebro contiene El de los azabache, el flaquito del 89 Chik, 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 eh, oe Dice chik, 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 chik Directamente de Isabelita City calentando la cabina de la calle pa'l micrófonos ¡Wow! Sin freno, el de los azabaches, mátalo ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, dice A! Ven que te ponemos a rapear Dice B Aquí la ponemos como él, dice I, nosotros somos el armillo, con nosotros no un un, dice A, ven que te ponemos a rapear, dice I, aquí la ponemos como él, dice I, nosotros somos el armillo, mátalo cifrero, mátalo, mátalo, cójalo batón balé, que ya yo penetré con la E de lo que el flaco hace, todo el mundo quiere suponer, la calle criticame, no me combiné, pero no hables demasiado, que eso no te conviene, yo, nunca en Martín, siempre afuerita pa' ver, ustedes son hembratos, como la de ACRG, A y B, cuidado, mosca y ratrille, sin freno en el culo de la jefa, tú ya se viene, dos cubetas llenas de condones pa' mantener, por si sale embarazada, yo no lo voy a mantener, me embalé, aunque tu papá me avalé, tú quieres estar copiando dos como los chimpancés, achú, aché, con el hip a mi apeché, es una vaina, mi pana, que esta bombita caché, yo, con los sangres, re, como la carne de re, yo lo guardé, siempre iré, bolé, sonido bolé, dice, mmm, mmm, sonido bolé, sonido bolé, dice, ah, a la rabia, dice, eh, aquí la ponemos como él, dice I, nosotros somos el armillo, oh, con nosotros no, mmm, mmm, eh, de la calle pa' el micrófono, matando la avenida, sin freno, el del vaso, ahora está lindo el negro hoy, está lindo, está lindo el negro hoy, el negro está lindo hoy, Croo Artugio, vamos allá, normal, vamos hasta acá, wow, ay Dios, que bonita, asesínalo, comienza, esto lo hago por la cultura, puerto de tomatico y abertura, conmigo no comparen, toda esa música basura, caballero del zodiaco, yo bajé con la armadura, puro dominiquete, de aquí vamos pa' la luna, yo, la bajé del Congo, sin querer yo se la pongo, sorry, mami chula, a mí no me esté dando bombo, le guada a su tanda, si lo mato no respondo, soy un verdadero panda, se lo pongo y hasta el Congo, yo la decompongo como negro americano, llegaron los aborígenes, compadre, vamos a matarnos, encima de la pita, aquí nos vinimos a chochar, no, aquí no somos planes de internet, ni que más imitamos, el cero es la conducta, la valija, la batuta, fuego a la bandata, calentón como me gusta, rubia de farmacia, como los bólicos, ruta, le guada a golpes de estado, como jajobo, marroquillo, otro pino, abelino y esequiel, se juntaron de nuevo los dueños de decartel, a las clases de energía, como lo sabemos hacer, y a las clases de cotorra, como lo sabemos hacer, ya, guay, madre, guanta cotorra, sonido solo, yo, bolero, yeral, la va a la cárcelerá. Chay, lo lleva al micrófono, sin freno, el de los azabaches, guay, que anda con el peine de 30 puestos esta noche. Chacho, no muchacho, uno de 45. Desacatao, ahora yo quiero ponerte un instrumental que tengo aquí, clásico, no voy a decir cuál es, porque yo sé que tú lo rompes, yo apuesto a ti en este instrumental. Fuego. ¿Qué dice así? Guay, mi madre, cuando clásico Pero el loco lo tiene todo Hay que hablar con el apitósico A ver qué fue lo que hizo No se le tiene para Ni al desacatado Ni al policía Nunca preso Nada más en destacamento Ella amanecía Que al diablo se vaya Todo el que no confía Bajamos más puestos que nunca Logra todo lo que me proponía Que yo rapé Y yo le voy a rapear sin afligirme Como el Titanic Muchos quieren hundirme Pero ni se lo imaginen Yo no le voy a bajar Aunque usted lo quiera Clásico como comedia Tres patines Me suena los cullines Muñecas me escriben Piden bimbines Cero cuero malo Nada más bombones Rompiendo kitipones Yo te la coloco Si tú la pones Dividí con ustedes Que no son purés Nunca desenmalan Cuando oyen el plan de la patrulla Yo con una trulla Que con plomo devuelven patrulla Ustedes no hay tregua No tiren toalla Yo volé la magia Y tengo en el spa Como 15 medallas Un CD viejo que no se raya Óigame canalle Esto no es sato Para gente pariguaya Yo Sin azúcar de leche Porque se la traje Bajé como en el 2014 Con un rap salvaje Yo Me apodan el flaquito Del 89 Porque será que los polas Los bontos Le dicen nueve Debajo de achuchao Si no te mueves Ahora bajé con hincho Quinquillero Ernesto Cuidado si te mueves Sin preco El de los azabaches Y son en lista City En la casa De la calle Para el micrófono Ya era quien fue Que te dio esos ajo En verdad Eso siempre Estaba aquí No pero yo te quiero Poner otro ahora Pocho Yo le voy a poner otro Ahora que yo voy a ver Si es verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Suscríbete Dale like Comenta y comparte De la calle El micrófono Enciende nuevo talento Tiene nuevo al Dien Y vamos a chequear Su talento Y lo vamos a traer aquí A rapear También los artistas Establecidos De los raperos Honestos Como Kimi Ultra Mega Sin freno El de los azabaches Toz y Crow Han pasado por esta cabina Y esto está comenzando todavía Wow Bárbaro Ay Ok vamos a hacerlo Detónalo 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 Tú más duro que yo Ni aunque vuelve Y naca Yo Pa' que te mares Traje la verde espinaca Ya Traje rap puré de papa Matos desde los catorce Clavaba la chicha en butaca Yo Sin freno Baja y desembucha Tu cocodias Quisarte ese ruch Y se te quita la cachucha Yo Una polla lapa No coge lucha Matando con una malévula En una casucha Yo Dando corriente Con un cable doente Para el que está guillao Camuflajeado de delincuentes Yo te advertí Que no me traicionará a mí Que ya yo tengo Mis azabaches De los que hacen Tengo cuatro cuadras Que si les regalo un car Están dispuestos A sacarle tu jeva Hasta los genitales Tengo dos timbales Si hay queda pedales Si vamos a nos vale Tom Bato Tiene como cuatro escenales Ay Diablo Sigue lo ahí mismo 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 Le voy a decir No está bien la 10, no sé Tú más duro que yo Ni aunque vuelve inaca Pa' que te mares Traje la verde espinaca Yo Traje el rap Puré de papa Matos desde los 14 Clavaba la chicha en butaca Yo Sin freno baja Y desembucha Tu cocote aquí Se te cerrucha Y se te quita la cachucha Yo Una puñalapa No coge lucha Matando con una malévola En una casucha Dando corriente Con un cable dobente Parque taquillado Camuflajeado De delincuentes Yo te advertí Que no me traicionaran a mí Que ya yo tengo Me azabache De lo que hacen Tengo cuatro jugales Que si les regalo un gato También puedo sacarle Tu jeba Hasta los genitales Tengo dos timbales Y ahí queda pedales Si vamos a metales Novato Tiene como cuatro arsenales Con lo que tú cuentas Con lo que tú cuentas Ya yo no le rindo cuenta Te mueres Si te das cuenta Con lo que este loco cuenta Yo Ay Dios mío Por ahí se va la vuelta Atrás de la tó Wow Esto es fluyendo Mi gente Mire Esto es De la calle al micrófono Que una vez puede equivocar Yo estoy todo Para que estén claros Dame un monete de otra Para cerrar Dame un monete de otra Para cerrar Pero es para cerrar bacano Yo quiero cerrar bacano 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 Con sin freno El de lo azabache Que lo hace totalmente Rí Mátalo Dominicano Como la tierra negra Y el caliche Saliendo en pilas de afichas Créamelo con pinche Yo Criollo somos Como arepa de yuca A los haters Le caigo pesao Como golpe en la nuca Y tu jevita Se está poniendo sápila Tú andas en una cádila Con blin blin de calamina Ustedes son féminas No se buscan por nóminas Te voy a dar la baba Pa' que nunca vuelvas a caminar Como los pepes Para no bajar peluche Mariano Rivera Me pongo Cuando freno el pachuche Yo Vendiendo munches Como zapato la Gucci No quiero verte cerca Del macuto Cuando desembuche Encapuchate Atrincherate Si usted me ve Te recomiendo Embalate Otro pino Avelino y Ezequiel Que si a mí me llega Todo el mundazo Díganle que así Lo asesino De tu mierda Lo opino Yo no tengo la culpa De tu maldito destino Colmequino Contigo no camino Ustedes brillan Allá afuera Pero aquí no Sonido suave Que bolero Sin freno Sin freno El de la sabache Estuvo con nosotros De la calle Para el micrófono Dale like Suscríbete Comenta Y comparte Esto sale de una vez Pasado mañana No esperes Dique que esto Dique que busque Bítamequist Dique que esto Gracias.